Esta es mi pelea contra Tomer Alroy de la selección de Israel, fue en el Indianapolis Open del 2021. Recuerden checar mis cursos en academia virtual. Vean cómo voy a cerrar la distancia y voy a hacer un arm drag para ir al single leg. Él lo ve y lo contraataca, pero yo hago lo mismo y quedo por encima. No pierde tiempo y me intenta atacar un heel hook al cual puedo escapar girando y liberando mi rodilla. Ahora, aquí lo que voy a buscar es el under hook para pararme un single leg. Finto una entrada a la pierna lejana para que él exponga el costado y ahora sí, voy por el single leg, pero no salimos. En este momento vamos empatados 2-2 en puntos, pero él tiene ventajas. Recuerden suscribirse a mi canal para ver más videos. Vean, volvemos a empezar en el centro, controlo la posición interna. Arm drag a single leg y ahora sí, cierro bien la distancia, body lock y lo llevo al piso. Ahora voy ganando yo por dos puntos. Como quedamos muy lejos, muy cerca de la orilla, nos llevaron otra vez hacia el centro del tatame. Ahora, yo sabía por las peleas anteriores que me estaba quemando mucho en el inicio de las peleas y estaba yo perdiendo por puntos. Estaba buscando en este momento conservar energía para evitar que me pulviera a pasar lo que me había pasado en esas otras peleas. Vean cómo mantengo el control interno, mantengo una buena distancia y no dejo que él en ningún momento me pueda atacar de manera cómoda. Mis dos brazos están en la posición interna y ahora en este momento estoy buscando una de dos cosas. O pararme explosivamente o controlar su brazo. Noten mi brazo derecho como está buscando su muñeca para pasarlo por atrás de su espalda y poder pasar la guardia. Sigo buscando lo mismo, vean, intenta aislar su brazo. Pero él lo sabe y lo defiende. Él lo que está buscando es empujarme un brazo para entrarme a un triángulo o buscar una manera de crear distancia para poderme meter por debajo de mí y atacar las piernas. Aunque no nos estamos moviendo mucho, vean, en ese momento me paré y él tuvo que abrir y entró directamente a las piernas. Pero yo había visto sus peleas y sabía que él entraba mucho a atacar las piernas, por eso siempre estuve muy pendiente de eso. Ahora, eso le otorgó la raspada a él. Él está abajo, ahora está arriba y estamos empatados ahora en puntos. Dos, dos. Pero yo también tengo muy buenos ataques a las piernas y empecé a atacarlo. Ahí tenía yo un Ashi por un momento como el de Musumeishi y después me pasé a Outside Ashi para atacar un Hill Hook. Lo defendió muy bien. Vuelvo a atacar ese Outside Ashi, lo vuelvo a defender y volvemos a quedar en mi guardia. En este momento estamos en una posición de combate. A mí no me gusta jugar de la arriba, por eso estaba buscando volver a meter mi pierna externa a estar entre sus piernas. Porque yo sabía que si esa pierna se quedaba afuera, era un blanco fácil para que lo pudiera atacar. Lo elevo. Y casi me pasa. Pero mantengo, lo meto a media guardia y ahora hago una raspada. Vean cómo quería hacer el backstep para entrar al Honey Hall. No lo dejo y lo raspo desde media guardia, girando y consiguiendo otros dos puntos. En este momento vamos seis puntos a cuatro. El día anterior había yo peleado en mi categoría y en el absoluto y él nada más había peleado en la categoría. Entonces yo venía un poco más gastado que él y ya lo estaba empezando a sentir en ese punto de la pelea. Definitivamente quería frenar un poco el ritmo ya que mi cardio estaba sufriendo. Vamos a ver que en este momento mi meta es solamente controlarlo y otra vez buscar pararme. Ahí me intenté parar pero él lo evitó porque la primera vez vio que me pude escapar de su guardia de esa manera. Yo mantengo ese control interno para que él no pueda hacer nada. Busco hacer una buena postura invitando a que él haga algo más para ver si puedo encontrar una manera de salirme de su guardia sin gastar tanta energía. Mantengo el control, mantengo control interno y en este momento se volvió un juego de paciencia. Voy ganando por puntos y probó que es alguien muy difícil de someter. En ese momento no sabía si tenía el gas suficiente para ir por la sumisión por lo cual decidí apostarle a los puntos. Esto al referee no le gustó tanto y en un momento me va a molestar porque él cree que no estoy haciendo lo suficiente para avanzar la pelea. Aunque yo claramente estoy intentando crear espacios y oportunidades. También mi oponente desde abajo no está realmente proponiendo nada. No está comprometiéndose a atacar. Sin embargo, en este momento a mí me convenía estar en esa posición por ir ganando por puntos y mi oponente ya empezaba a sentir la presión de ir por debajo. En ese momento me penaliza según el referee por no estar lo suficientemente activo. Mi oponente tiene un gancho y en ese momento intento pasar su guardia mariposa. Ahora, él me intenta elevar para rasparme o meterse por debajo de mí y atacar la pierna. Lo cual logra lo segundo, hace una buena entrada a mi pierna lejana y me obliga a girar entregando la posición para que él no pudiera tener una buena entrada sobre mi pierna. Me gana el scramble y él queda por encima. En este momento vamos empatados en puntos, pero él tiene la ventaja por, valga la redundancia, las ventajas. Las ventajas son posiciones en donde casi logras algo, pero realmente no lo conseguiste. En este momento estoy intentando recuperar mi guardia. Mantengo una pierna, mi pierna dominante, por debajo de él, todo el tiempo amenazando el poderlo elevar para atacar sus piernas. Igual, buscando traer la pierna externa por adentro o atacar la pierna lejana e invertirme para abrir el espacio y poderlo atacar. Vean cómo ataqué la pierna lejana, lo meto en un heel hook, pero hace un buen trabajo haciendo un backstep y saliéndose. Ahí yo creí que estaba bastante profundo y lo sentí bastante cerca de rendirse, pero él giró bien y me intentó hacer un berimbolo para tomarme la espalda. Lo cual yo defendí saliendo de cadera y regresando a esta posición neutra. Los estragos de la pelea ya se hacen notar en mí. En mi cardio ya no estaba como al principio de la pelea. En este momento yo sigo con mi estrategia, buscar exponer su pierna para entrar a un ataque, pero como ya estábamos muy cerca del límite, nos llevan a el medio del tatami y nos hacen volver a empezar. Como noté que no me atacó, me volví a parar porque ya había logrado derribarlo dos veces. Él sabía eso, él entonces empezó de manera un poco más agresiva a caminar hacia mí y yo ya no tenía el mismo cardio que al inicio. Busco rápido una guillotina para que me dé una reacción y él me intenta hacer una semisión voladora, pero igual, él ya no tenía el mismo cardio y quedamos en su guardia. Bien, iba yo perdiendo ahora, estábamos empatando en puntos, pero iba yo abajo en ventajas. Entonces la presión estaba en mí al 100%, no podía ya esperar tanto dentro de su guardia. La situación acá es lo mismo, él jalándome, no dejando que cree tanta distancia, pero ahora sí tengo que pararme y generar algo, aunque gaste un poco más de energía. Él va a intentar me raspar con esas raspadas de mesero, a lo cual son relativamente sencillas de defender si lo haces en un inicio. El problema es que mis piernas ya estaban bastante agotadas de defender todos los ataques que él me había intentado hacer, o los ataques que yo había intentado hacer, mis intentos de healhook. Me vuelve a intentar, casi lo logra, pero logro recuperar la posición y quedar por arriba. Y en esto se nos fue básicamente lo último de la pelea. Yo intentándome cargarlo y él hacía una buena estrategia. Punteo bien, me jugó bien a los puntos y aquí logré abrir su guardia. Aquí era hacer o morir y simplemente pasar la guardia para poder ganar la pelea. Siento que estuve bastante cerca, pero vean cómo él hacía una buena estrategia de amenazarme la pierna lejana. Y como ya me había raspado dos veces haciéndome eso, ya no me arriesgué aventándose el pez hacia el frente para evitar una tercera raspada, a lo cual él me pudo volver a cerrar la guardia. Lo vuelvo a cargar y él insiste con su estrategia de raspada. Y cuando él vio que ya no faltaba tanto tiempo, me abrazó y él sabía que ya había ganado. Si no me dejaba volverme a separar de él. En los últimos instantes de la pelea, él me va a abrazar simplemente para que no pueda yo hacer nada. Por más que yo quiera separarme y generar distancia, lo único que tenía que hacer él era aguantar unos 15 segundos más y se llevaba a la pelea. Los últimos instantes de la pelea. Y terminó. Un excelente oponente, Tomer Alroy, de hecho salió en BJJ Fanatics de la Selección Nacional de Israel. Pero bueno, no se olviden seguirme en YouTube, meterse en la plataforma en línea.